Con lo grande que es esta ciudad, y han tenido que coincidir en el mismo piso. Si al menos se llevaran bien. Tú, Félix, eres la razón de mi enfermedad. La extraña pareja, tal para cual... ¿Apagaste el horno? No sabía que estaba prendido. Adiós, pato a la naranja. Inconvenientes de la convivencia. La extraña pareja. Esta tarde, a las 17 horas, el televerano más refrescante. Sumérgete. Prueba el nuevo Tom Simón. Hecho con fruta fresca, da energía como el zumo, pero además nos refresca. ¿Qué es? Bebida de frutas Tom Simón. De piña, manzana, naranja y limón. ¡Mmm, qué sabor! ¡El fresco de Don Simón! Logré el sí en tres segundos dos décimas. Le di un beso de 18,5. En solo 4,3 me dijo, ¡Te quiero! Y en cinco segundos me llama. Cronógrafo con alarma, Lorus. Para ti, que no pierdes el tiempo. En la semana excepcional de Citroën Eurocasión, coches usados como nuevos. Todas las marcas, modelos y precios. 75.000 pesetas como mínimo por su coche usado. Financiación muy especial. Con todas las garantías. Hasta dos años. En la red de Citroën Eurocasión. Solo hasta el próximo domingo. Seiko, cronometrador oficial de los Juegos de la XXV Olimpiada. ¡No somos de piedra, baby! Ni tú, ni yo. ¡No, no! ¡No somos de piedra, baby! Nuevo Reflex Gel Analgésico Externo. Con un suave masaje penetra actuando sobre el dolor muscular. No aplicará menores de 7 años, ni sobre heridas, ni mucosos. ¡No somos de piedra, no! Vea composición. ¡No, no, no! Llévate algo fresco a la boca. ¡Hapiden! El único chicle con calcio neutral y dientes fuertes, dientes sanos. ¡Hapiden con calcio, dientes fuertes! Prueba el nuevo Don Simón. Hecho con fruta fresca, da energía como el zumo, pero además nos refresca. ¿Qué es? Bebida de frutas Don Simón. De piña, manzana, naranja y limón. ¡Mmm, qué sabor! El fresco de Don Simón. Hay carreteras imprevisibles, llenas de suspense, con sorpresas. Excepto para el Citroën BX, que le ofrece este mes, para su equipamiento y tamaño, el mejor precio para disfrutar de todas las carreteras. Bueno, de casi todas. Citroën BX, desde un millón quinientas noventa y tres mil pesetas. Hasta los tres segundos dos décimas no le di el sí. No le besé más de dieciocho con cinco. Espero cuatro con tres, mi te quiero. Y ahora esperará cinco segundos más mi llamada. Cronógrafo con alarma, Lorus. Para ti, que no pierdes el tiempo. Hola, ¿has recibido mis flores? Nuevo Ajax Ultra Perfumado, Buqué, Floral y Herbal. La eficacia limpiadora de Ajax y el aroma más duradero y más personal para tu hogar. Limpiadores Ajax Ultra Perfumados, Buqué, Floral y Herbal.